aquí estamos de nuevo en nuestro canal está cayendo la tarde tenemos el sol de este lado y estamos aquí para presentaros un nuevo modelo de incubadora que vamos a analizar durante varias semanas la tengo aquí esta incubadora es bastante más grande que la última que analizamos aquí en hecha en casa y también de más capacidad es una incubadora de 24 huevos de gallina de dos docenas y vamos a abrir el paquete y vamos a conocer este modelo ya digo como siempre la misma rutina lo digo por si os acabáis de incorporar si no imagino que ya lo sabéis primero mediremos la temperatura y la humedad que trae de fábrica en el lugar que la vamos a colocar después haremos diferentes incubación en las que podamos y se encarta una pues una también conoceremos a fondo la disposición de los materiales haremos también un vídeo contando las ventajas y los inconvenientes de este modelo cuando ya la hayamos analizado a fondo y en fin todo para contártelo a través de nuestros vídeos en este canal vamos a ver el modelo vamos a conocerla y como veis la caja la verdad es bastante bastante más grande vamos a sacarla tener en cuenta que estoy aquí grabando mientras que estoy sacando la incubadora de la caja y aquí la tenéis le quitamos el corcho y ya prácticamente las vamos a centrar estáis viendo el modelo la incubadora que nos va a ocupar durante varias semanas es una incubadora automática ya digo que está bien de capacidad para criar nuestros animales y demás para tenerla en casa este es el botecito para cargarle el agua las instrucciones el cable para para la corriente y en fin aquí tenéis el volteo automático vale está muy bien la verdad simplemente hay que verla en acción para conocerla para ver que somos capaces de sacarle en lo que a rendimiento se refiere y ya digo tiene cada rendija de 6 huevos total dos docenas y aquí en este lado pues tiene el medidor de temperatura tiene también el medidor de humedad relativa y tiene también la cuenta atrás de los días de incubación aquí tenéis la sonda y en la parte de abajo pues trae la parte del circuito para el agua no para la humedad relativa aquí pues tiene un orificio por donde se carga el agua tiene un macarrón una gomita que va hacia la parte de abajo y desde ahí pues podemos llenar la incubadora según la humedad relativa que necesitemos la verdad es que de aspecto es una incubadora bonita no fijaros a nosotros nos va a venir estupendamente os diré por qué porque la tapa es transparente y al ser la tapa transparente pues nos ofrece muchas posibilidades de grabación durante la incubación o incubaciones que decidamos hacerle a esta incubadora ahí tenéis más cerquita el display me está muy bien que ya veis aquí la parte donde podemos tocar hacer los ajustes y demás por si queremos modificar la temperatura las distintas alarmas que suelen traer estas incubadoras alarmas de cuando se sale de los márgenes establecido la humedad relativa o la temperatura en fin y ya digo tres display que nos vienen bastante pero que bastante bien pues a partir de aquí en nuestro canal tenemos nueva protagonista esta incubadora automática 24 huevos de capacidad será la que nos ocupe durante varias semanas experimentaremos a tope con ella con la única intención de conocerla mientras más a fondo mejor todavía ya después en vídeo los siguientes vídeos pues iremos conociéndola y ya después sacaremos conclusiones al final de las ventajas y los inconvenientes de este modelo por cierto una incubadora que creo recordar que está en torno a aproximadamente no me acuerdo ahora mismo bien en torno a los 75 euros 7 5 75 euros nos ha costado esta incubadora para traeros la aquí a nuestro canal de hecho en casa por hoy nada más un saludo a todos y gracias por estar adiós Gracias por ver el video.